En las vegas nevadas se encuentra una mujer bonita y muy hermosa la debes conocer Amiga es de todos, su nombre te diré, reina de las fiestas, ella es reveré Reina de las fiestas, ella es reveré En la fitrona, le ponen a las fiestas, que cuando baila, bonita ella se ve Todo en la tierra, por su carisma, por su carisma y su bello baile Es una reina, ya es reveré ¡Fija maestro! ¡Hey! ¡Losnito almas! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Fija maestro! ¡Fija maestro! ¡Fija maestro! Un descanso en el camino, una botella de vino, un tiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegue primero ¡Fija maestro! 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 Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia. Le doy y deja las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídase de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye. Buscando estrellas. Sábados. Adiós, adiós, mi México querido. Mañana, mañana te iré. Adiós, adiós, mi México querido. No quiero que nadie me vea triste. Que nadie sepa de mi dolor. A mí no se desespera. No me dejes. No me dejes sin volver. Porque aquí una madrecita buena reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México querido. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Adiós, adiós, mi México lindo. Yo nunca olvidar. Yo nunca olvidarte podré. Frontera. Frontera. ¿Por qué frontera? ¿Por qué frontera? ¿Por qué frontera? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea. Con la frontera. Poner frontera. Poner frontera. Canto lo odio. Toque el mariachi, cante. Que el mundo escuche tu voz. Porque mientras canta el mundo entero. No habrá más guerra, sino canciones Toque mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra, sino canciones Toque mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra, sino canciones Toque mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra, sino canciones Toque mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra, sino canciones Buscando estrellas Buscando estrellas El programa hispano de mayor tiempo al aire Espero que sí, con mucho cariño Algo del maestro Juan Gabriel Para toda nuestra gente No habrá más guerra, sino canta el mundo entero Para qué me hace llorar Que no ves, como te quiero Para qué me hace sufrir Que no ves, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos, nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor Por qué me hace llorar Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Para todos los amigos de Gustavo Estrellas Gracias por todo su apoyo En todo este tiempo Yo nunca, nunca había llorado Y menos, de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor Por qué me hace llorar Y te burlas de mí Y menos, por un amor Sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti El ángel de la independencia Es un regalo por el presidente Porfirio Díaz En el primer centenario De la independencia De la República Mexicana Continuamos con más De Buscando Estrellas Gracias Porque todas las mujeres Somos bien bonitas Envíanos tu video Y participa Podrías ganarte Unos premios De Nana Banana Bolsas hermosas Exclusivas Diseñadas Nana Banana Participa Envíanos tu video Porque todas las mujeres Somos bien bonitas Nos gusta cantar Nos gusta bailar Somos fuertes, decididas Alegres, atrevidas y más Nos gusta Somos bien bonitas Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo qué sabía, ¿qué? Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vete junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho 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 Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Abre tu recorso, esta es la vida No dejes nada, a la deriva El cielo andaba, caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes, vive la vida Intentamente, luchando con tu vida Y cuando llegue al fin, todo es tu vida Seguro es que feliz, no te llegas Por haber conseguido, que te amabas Por reincontrar, porque te amabas Porque viviste hasta el fin Abre tu recorso, esta es la vida No dejes nada, a la deriva El cielo andaba, caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes, vive la vida Intentamente, luchando con tu vida Trata de ser feliz Con lo que tienes, vive la vida Intentamente, luchando con tu vida Muchas gracias a toda... Abre tu recorso, esta es la vida Abre tu recorso, esta es la vida La verdadidad Con lo que tienes, vive la vida ¡Suscríbete al canal! 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 a la cinematografía de los grandes periodistas de la televisión maravilloso y nuestra amiguita y todos los demás que vienen con nosotros acompañándonos y apoyándonos les agradecemos infinitamente un aplauso a Rosario ¡Pues otra palabra para Lola! ¡A la mío! ¡A la pa! ¡A la ping-pong-pa! ¡Lola! 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 ¡Lola Internacional!